¿Qué pasa con los cobardes que todavía no han sido detenidos? Y que deberían estar encerrados. Podríamos decir muchísimas cosas buenas de él, pero de nada nos valdría. Podríamos decirlo lo joven que era, pero de nada nos serviría. Nada de lo que hagamos o digamos nos va a devolver a nuestro hermano Roberto. Pero en su memoria diremos que no dejaremos de luchar para que los asesinos sean arrestados y paguen por lo que hicieron. Quiero pedirle a todas aquellas personas que puedan aportar alguna pista que nos lleven a la detención de estos asesinos. Que por favor lo digan, que hoy nos pasa a nosotros y que nada ni nadie nos asegura que mañana les pueda pasar a ustedes. No se puede permitir quedarnos de brazos cruzados mientras esos asesinos siguen sueltos. Me gustaría rogarle a esos jueces y fiscales que llevan el caso, que hagan todo lo que esté en sus manos para que estos individuos no sigan sueltos después de haberle arrebatado la vida a nuestro hermano Roberto. Que cojan a esos asesinos y que los condenen a la pena máxima establecida por la ley. Todavía siguen sueltos en nuestras calles y han matado a un ser humano. Tenemos mucha confianza en la justicia y esperamos que pronto, muy pronto, sea detenido y juzgado con firmeza. Con la misma firmeza con que le quitaron la vida a nuestro hermano Roberto. Y esto lo digo yo, señores fiscales y jueces, ustedes saben, saben, por favor, actúen, actúen porque creo que tienen bastantes, bastantes cosas. Nada más, por favor, señor juez o señora jueza y señores fiscales, por favor, actúen, porque lo sé yo, que ustedes tienen bastantes cosas. Punto. Muchas gracias y mucha justicia para todos nosotros. Justicia para nuestro hermano, por favor. Justicia, 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 justicia para Roberto.